No tengo lugar, no tengo pesares, yo menos tengo patria Con mi dedo hago fuego y con mi corazón te canto La verdad de mi corazón te llora Nace en el amor, nace en el amor No tengo lugar, no tengo pesares Yo menos tengo patria No tengo lugar, no tengo pesares Yo menos tengo patria Con mi dedo hago fuego y con mi corazón te canto La verdad de mi corazón te llora Nace en el amor, nace en el amor La verdad de mi corazón te llora Nace en el amor, nace en el amor 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 Nace en el amor, nace en el amor